... Queremos nosotros adherirnos al dolor de la familia Sarmiento en este momento porque ha dejado de existir, ha dejado de este mundo un amigo, abogado, ex asesor del sindicato Alianza 1 de la Red 1 de Bolivia amigo de esta casa radial, también del programa El Vigilante Radio el doctor Armando Sarmiento Bustamante el sindicato de trabajadores de la prensa Alianza 1 se une al dolor que embarga a la familia de que en vida fue el doctor Armando Sarmiento Bustamante que en paz descanse, que fue parte importante del inicio de nuestra lucha dicen, sindical y los objetivos logrados hasta la fecha hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias y elevamos nuestras oraciones al Creador por el descanso eterno de su alma y el consuelo de la familia en estos momentos de su dolor y partida ahí están imágenes el doctor Armando Sarmiento, particularmente un gran amigo, profesional un hombre de lucha, sindical un hombre con temperamento que hacía respetar los derechos de los trabajadores de aquellos más débiles, de aquellos que no podían defenderse o de aquellos que el patrón los estropeaba él también acompañó la lucha sindical del sindicato vale la redundancia Alianza 1 de la Red 1 Bolivia por más de 53 días estuvo acompañando también hasta que se logró la reincorporación de los trabajadores a su fuente laboral se ganaron varias reincorporaciones junto a él y junto al doctor Tarki doctor Echalar pero hoy nos abandona de este mundo terrenal el abogado Armando Sarmiento Bustamante también la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa Santa Cruz se adhiere al dolor que embarga la familia del doctor Armando Sarmiento Bustamante amigo y ex asesor de nuestra organización sindical gran referente en la lucha por los derechos laborales del periodismo pedimos al creador reciba en su diestra resignación a la familia y paz en su tumba pero antes de seguir con temas policiales yo quiero mostrarles este video esta producción que hicieron acá en el programa El Vigilante Radio para que conozcamos y así le rendamos un último adiós al doctor Armando Sarmiento el abogado de los trabajadores somos bien ricos porque las sonrisas de ustedes las lágrimas de ustedes son nuestra mayor riqueza son nuestra mayor riqueza muchas veces digo ¿por qué ando pobre? y es una verdadera mentira porque soy rico solamente de tenerlos como amigos a ustedes de estrechar la mano de gente como ustedes no tenemos ninguna posición para buscar protagonismo ya lo que dependemos son los derechos de los trabajadores hasta la última procedencia bien ¡bien! ¡bravo! porque el mundo es así ¡bien! la verdad si estoy loco pero loco por ti ¡bien! 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 Ese es el homenaje El homenaje que le hacemos al doctor Armando Sarmiento Desde el programa El Vigilante Radio El Sindicato de Trabajadores de la Prensa Alianza 1 de la Red 1 Bolivia La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz A la cabeza de su ejecutivo José Luis Patuy Nos adherimos todos Y particularmente mi persona también Al dolor que embarga Que en vida fue el doctor Armando Sarmiento Pustamante Un gran hombre de lucha, de convicción Él siempre estuvo velando por los derechos de los trabajadores No como algunos que ahí aprovechan las redes Para hablar cosas sin sentido Sin haber conocido o compartido algo Con este valiosísimo trabajador Y defensor de los derechos de los trabajadores Un hasta pronto Querido Armando Sarmiento Y Dios te tenga En su santa gloria Subtitulado por Jnkoil